El Espíritu del Señor Quiero la paz de la tierra Aleluya, Aleluya, Aleluya Enviaste, Señor, tu Espíritu Y todo ha sido operado Y se ha renovado la paz de la tierra Y se ha renovado la paz de la tierra El Espíritu del Señor Llenó la paz de la tierra Aleluya, Aleluya, Aleluya Llenó la paz de la tierra Llenó la paz de la tierra